¿Qué pasa con los números que traemos en el Distrito Federal 01 con Cabecera en Huejutla? Pensamos que vamos a sacar un muy buen resultado. Estamos unidos, el ingeniero Juan Nochebuena y un servidor, y nos dieron la responsabilidad de estos 15 municipios y estamos trabajando ya para que en enero, más tardada en febrero, estemos dándole posesión a los diferentes comités municipales en los 15 municipios. Creemos que vamos a hacer un muy buen trabajo. En el 2015, pues tú sabes que tomamos las riendas del partido Encuentro Social y dimos buenos resultados. Y yo creo que hoy con el Verde, un partido que la gente no lo ve mal, que al contrario ve un partido al cual se pueden adherir. Yo creo que vamos a sacar una muy buena votación. Sí, ya tenemos 6, 7 municipios donde ya tenemos decidido quiénes van a ser los presidentes de los comités. En su momento les haremos llegar los nombres de cada presidente del comité, ya sea tanto Huejutla, Cato Cano, Atlapesco, ya tenemos en Huautla, ya tenemos en Xochitlipán, ya tenemos en Caldali, ya tenemos en Lolotla. Ya hemos estado trabajando durante estos días, pues tú sabes que estos días ya son de fiesta, pero pues no le paramos porque ya tenemos vuelta a la esquina la elección a la gubernatura y nosotros más tardar en febrero ya tendríamos que tener los comités municipales conformados. Claro que sí, es uno de los candidatos que teníamos pensado que iban a salir, decíamos y cuando me senté en la Ciudad de México con el senador Velasco, pues él me preguntó qué candidatos eran los más fuertes en el estado. Yo le comenté que estaba Francisco Javier, que estaba Julio Menchaca, y que estaba Abraham Mendoza Centeno, que con cualquiera de ellos tres, yo creo que Morena y Aliados, que son vosotros los aliados, íbamos a sacar una muy buena votación. Y bueno, salió uno de los tres que yo nombré y yo creo que vamos a trabajar y creo que la gente va a estar muy contenta de darle el voto al partido Verde-Colombia.